Buenos días, buenas tardes, un saludo desde el laboratorio del cole, hemos cambiado el plató de nuestra explicación. Vamos a ver hoy cómo se inicia y cómo se transmite el impulso nervioso en una neurona. Después, más adelante veremos cómo ese impulso pasa de una neurona a otra. Para entender este proceso hay que repasar, hay que volver a recordar algunos conceptos muy importantes. Concretamente, vamos a empezar con dos cosas. En primer lugar, referidas al transporte, al transporte de la membrana. Algo que estudiamos en su día, en este caso van a intervenir dos procesos de transporte, que son el transporte a través de canales de iones y el transporte activo, también de iones. ¿Cuál era la diferencia en este tipo de transporte? Por un lado, los canales estaban abiertos y el transporte era un transporte pasivo a favor del gradiente. El gradiente de la concentración era lo que hacía que un guión pudiera ir para un sitio y pudiera ir para otro. Y el transporte activo necesitaba energía para producir ese transporte, para poder modificar la forma de la proteína y, vamos a decirlo así, empujar porque era en contra de gradiente. Bien. Si lo que entra o sale son iones, lo que vamos a tener en el interior o en el exterior va a ser una carga, una cantidad de carga, que puede cambiar. Y al ser positivas o negativas, sea cual sea, la que entra, sale, sale, entra, se puede modificar esa carga que hay en un sitio o en otro, siempre la membrana es la frontera, sería interior o exterior, a ambos lados de una membrana, y en el caso de que haya una diferencia nos vamos a encontrar con un gradiente. Otro concepto que tenemos que recordar que es importante. Un gradiente es una diferencia, en este caso un gradiente de iones, que lleva consigo una diferencia de energía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos normalmente en una neurona? Tenemos un medio interno y tenemos un medio externo, una membrana. Bueno, si medimos con un electrodo especial, esto se midió por primera vez en un axón de un calamar, porque los calamares tienen unas neuronas que son gordísimas, que tienen un axón muy grueso y se puede introducir un electrodo con facilidad. En el caso de nuestras neuronas son mucho más finas y esto se tuvo que medir más tarde porque, bueno, necesitamos una pieza. Bien, eso ahora es lo de menos. Si medimos el potencial posible que hay, nos encontramos que en el interior hay un potencial de menos 90 milivoltios respecto del exterior. Esto se consigue porque en el interior hay más cargas negativas que en el exterior. Los responsables serían algunos de los iones que pueden entrar o salir. Véase, sodio, cloro, potasio... Esto puede ocurrir o bien porque han entrado más negativos o bien porque han salido más positivos, que es lo normal. Este potencial se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque están cerradas las puertas que permitirían un paso libre de iones que, en condiciones normales, si hubiera un paso libre, se produciría un equilibrio. Esto es lo que ocurre normalmente. Y esto se le llama potencial de reposo. Entonces, bueno, pues esto. Si tú no tocas nada, esto es lo que ocurre. Ahora, sabemos que las neuronas lo que son capaces de hacer es transmitir impulsos. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede excitar una neurona y cómo puede transmitir ese impulso a lo largo de la neurona. Al tener unas prolongaciones, pues ese impulso, mientras no salgamos de la neurona, pues puede llegar hasta donde llega la neurona. Pueden ser prolongaciones más cortitas, que eran las dendritas. Vamos a pintar una dendrita un poquito más. ¿Vale? O puede ser una prolongación más larga, que serían el axón o los axones, que pueden ser muy largas. ¿Vale? Pues un metro, un pico, en fin. Eso es lo de menos. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que puede provocar un cambio? ¿Vale? Es lo que se le llamaría el, si este es el potencial de reposo, el potencial de acción. Bien. Potencial de acción es una despolarización de este potencial, un cambio en este potencial. Si, por lo que sea, que ahora veremos, hay una alteración del transporte en la membrana, entran iones de potasio, por ejemplo, y equilibrarían este potencial y se pasarían de rosca. ¿Vale? Entonces, por lo que sea, que ahora veremos, se produce una alteración en la permeabilidad de la membrana y entran iones de potasio o de sodio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este potencial de reposo pasa de menos 90 milivoltios a más 35 milivoltios. ¿Vale? En el texto, pues, tengo otros datos de menos 70, menos 30, pero eso depende de donde se haya medido. ¿Vale? Estos datos los he sacado de un tratado de fisiología humana, entonces, pues, bueno, pues se supone que es el nuestro. Pero bueno, da igual que sea 80, 70, 90. El caso es que hay un cambio. Este cambio de potencial, se llama potencial de acción, porque es el que luego se va a propagar, tiene que empezar en un punto concreto, ¿no? En un punto concreto, la neurona, que puede ser aquí, o puede ser nada, se da igual, en el punto que sea, ¿vale? Y, ya digo, se llama acción porque se va a propagar y lo que ha ocurrido es una despolarización. ¿Vale? Ha pasado de aquí a aquí. Bien. Hay un gradiente, y un gradiente siempre lleva consigo, vuelvo a repetir, una energía acumulada en ese sitio. ¿Vale? Entonces, por orden, ¿qué es lo que puede provocar este cambio en este sitio puntual? Pues pueden ser varias cosas. Puede ser un cambio químico, un estímulo químico. Puede llegar una sustancia química y acoplarse a alguno de esos canales, o con puertas, o puertas, alguna de esas proteínas de transporte, modificarlas y provocar un tráfico. ¿Vale? Puede ser un estímulo mecánico. ¿Vale? Un empujón, un pinchazo, ¿vale? Tú tocas con una fuerza suficiente, con energía suficiente, y eso puede provocar una alteración física. ¿Vale? O puede ser también un estímulo eléctrico que es lo mismo, que al llevar una energía asociada a esa corriente eléctrica, a ese estímulo eléctrico, provoca un transporte, un cambio en esas proteínas y un transporte. ¿Vale? Entonces ese sería el origen del potencial. Claro, ahí podemos asociarlo al origen del potencial a lo que conocemos como el número de receptores. Los receptores son una serie de células especializadas en las que algún tipo de energía externa o interna provoca un cambio y luego eso se va a transmitir. ¿Vale? Pues este sería el inicio del potencial. Y el resto realmente podríamos nosotros imaginárnoslo. Al haber habido un cambio, una despolarización de este tipo, ¿vale? Después de ese estímulo, ¿vale? En el punto concreto donde se ha realizado este cambio, este potencial de acción, al haber un gradiente nuevo que antes no había, eso hace que a izquierda y derecha de ese punto concreto haya una energía adicional que antes no hay. Y esa energía, que ya no es externa, sino es la de la despolarización, la de este gradiente, ¿eh? Es la que provoca otra despolarización un poquito más a la derecha y un poquito más a la izquierda. ¿Vale? Que es exactamente igual que la primera. Dibujándolo de una manera concreta para que veamos la transmisión. Si el punto en el que se inicia es este, aquí es donde se produce el potencial de acción con la despolarización de la membrana, esto provoca aquí y aquí, esta diferencia de energía, que haya otra despolarización. ¿Vale? En el momento que se produce aquí la misma despolarización, esto es solo en este sitio, lo que ha ocurrido, esto solo es ahí, ¿vale? Pasan dos cosas. Primero, aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Y este punto de aquí vuelve a su estado normal. Se produce lo que se llama una repolarización. Vuelve a su estado de reposo. De manera que el punto excitado va a estar aquí y aquí, pero aquí ya no. Se va a relajar, vamos a decirlo así. Y aquí, pues va a ocurrir lo mismo. Si aquí se produce una despolarización, esta energía va a hacer que en el punto, en el espacio físico que tenemos al lado, se produzca una nueva despolarización. Aquí se volverá a relajar y esto, pues continuará por la membrana de la neurona. ¿Vale? Lógicamente se tiene que relajar, porque si no, se quedaría tensa y solo mandaría una señal. ¿Vale? Tiene que poder volver a un estado de reposo para que pueda, en otro momento dado, temporalmente hablando, volver a realizar esta acción.